El próximo viernes 15 de noviembre tendremos una función con Fox Sport Cadena Nacional en vivo. Estará presente el clasificado mundial Pedrín Guevara, que es campeón del mundo, y el regreso a Ciudad Obregón del Magnífico Díaz, clasificado también mundial por parte del CMB y 3 de la AMB. Estará presente también el travieso Arce, tendremos invitados especiales como Jorge el travieso Arce, haciendo la invitación para el evento del 29, también que va a estar aquí, es una plática con causa. El viernes 15 de noviembre, en Palenque del Expo Obregón, es quincena, no hay béisbol, y pues si no sueltan los Fox. Háblanos un poquito acerca de Irak y el Magnífico Díaz, que como lo comentabas, para ustedes, para muchos, es el campeón sin corona de nuestra localidad. ¿Cómo viene para esta pelea? ¿Cómo se ha preparado? ¿Y qué futuro le depara Irak? Sí, así es. Esta es una pelea muy importante para Irak Díaz, ya que si él gana esta pelea, se va a clasificar dentro de los 10 del CMB. Ahorita está en 3 de la AMB, pero hay que recordar que el CMB es el organismo más estricto en cuanto a clasificaciones, y es muy importante esta pelea para Irak Díaz, para poder posicionarse ya entre los primeros 10 del mundo. ¿En cuánto están los boletos y dónde les puede contar la oficina? Mira, están a partir de $120 pesos, en la oficina de TV Azteca, en Raspados y Obispos Heidi, y en la página de Ticket2, también ahí se encuentra donde compras tus boletos para el béisbol de los yaques, ahí también puedes encontrar el de los box. Gracias, Jorge. Gracias.